Una toxina, un cubo de toxina Esto Ahora si, la debilidad Cuño, se pueden hacer un montón de cosas Invisibilidad Lentitud Daño Por ahora son las normales A ver, supongo que las nuevas estarán al fondo, ¿no? ¿Hay alguna nueva? Persistente Ok Per ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? Cultivar moscas No sé si sirven para algo Para la mierda, ¿no? Eso que sí A ver A ver ¿Con la mosca se puede hacer algo? Moscú no Mosca ¿Estiércol? ¿Estiércol? Vale, el estiércol si existe Pues no, no parece No parece ¿Qué se puede hacer? Digo, a lo mejor se puede hacer algo con el estiércol No sé Como con el Alex mod se puede hacer literalmente de todo Con el tema de los animales Digo, a lo mejor tiene un sistema de que te dan algo si lo pones con estiércol Cosas más raras las he visto ¿Sabes lo que te quiero decir? Aquí hay algo O parece, al menos, en el minimapa También puede ser que transmitan enfermedades Rollo... ¡Ah! ¡Corre caballo! ¡Corre caballo! ¡Corre caballo! ¡Corre caballo! ¡Corre caballo! ¿Por qué? ¿Te persigue hasta la muerte o que? No, supongo ¿Dónde estamos? No, es que aquí tiene su casa Es que hemos pasado por el lado Claro, nosotros estábamos aquí Esta es su casa Intentamos robarle el oro No la jugamos Uf, no sé yo, eh Es que En caso de palmar Vamos a aparecer allí, eh Es que no sé qué puede haber aquí No, vamos a jugarla No me la juego 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 Lo tenemos en una casa aleatoria Literemente Una casa aleatoria Qué dije, blah, voy a entrar aquí y voy a palmar Pero estaba al lado de casa y no me preocupo ¿Hay un pantano de toda la vida? Si lo encuentro, sí Claro, si lo encuentro O sea, pantanos hay El problema es que como está el mod este Que te suman también biomas Pues si ya la probabilidad Puto susto, me ha dado el caballo Si ya la probabilidad era baja Pues imagínate ahora Vale Pero ojalá encontrame un puto pantano ahora La verdad Me haría muy feliz ¿Es un carpintero eso? Hola Ah, es un azulejo Ah, es un apete Ah, — Uy TXT ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sal seca Me da curiosidad, ¿qué pasa si hago esto? Vale, no pasa nada Tío, pero es que no me he encontrado ni siquiera un TP O sea, porque está el bot este de los weapons Pues me encuentro dos Pues hubiese puesto uno en mi casa Buen detalle Corre, 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 corre No quiero Ok ¡Suscríbete al canal! Tienes agua No me ha ocurrido Pensaba que la había dejado ¡Mierda, cierto! Claro ¿Sabes por qué tengo agua? Guardé un agua en casa Sí, sí, cierto No pasa nada No pasa nada ¡2.080 bloques que son! No pasa nada ¿Ahora sí? ¿Dónde reglamentar? Sin drama ¿Tienes tumba? Sí, hay tumba, hay tumba ¿Ahora te imaginas? Que podía ir andando Sí, o sea Las moscas De repente estás así caminando Y dices Y ya Son cojoneras Y ya Que lo peor es que es un mob real ¿Sabes? O sea, existe Alguna utilidad tiene que tener por cojones Pero ¿Vale? 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 Voy a ver, Filipe No, no, no Ni, no, ni, no Ni, ni, no, ni, no Ni, no, ni, no, ni Tu puta madre ¡Hijo de puta! Me ha roto ¿Qué me ha roto? ¿Pero qué falta de respeto ha sido esa? ¿Has visto que? No, espérate ¡Eh! Espérate, espérate, espérate ¿Dónde estoy yo? Teamwork Total, ¿eh? Vale Yo he muerto aquí Ahí fue Esa me da igual La que está a 900 me da igual Esa es la importante Voy a probar una cosa Es que, claro ¿Y qué hago? Chat, seguidores Y esperar un minuto Es que no me deja Sin esperas Aquí en Kik Y pongo el chat Solo para Seguidores Pero el simple hecho De que Si no Hay bots Hay algunos bots En Kik ¿Sabes? ¿Puedo? ¿Puedo ponerlo en...? Voy a comprobarlo No, no ¿Puedo ponerlo en cero? ¡Ah! Pues sí Sí puedo Ponerlo en cero Hostia, pues no lo sabía Lo he puesto en cero Que me tenga Que seguir sí o sí No lo sabía No lo sabía Como en las opciones No te aparece No te aparece La posibilidad De ponerlo en cero Pero es eso Los primeros días Siempre Se colaba algún bot Y dije Pues Pongo solo seguidores Y ya Toma por culo ¿Sabes? Tengo que ir para allá Es que me tengo que comer El mar Por cojones ¿A qué hago? ¿A qué hago? De rep... Eh... Una... Un puente Desde aquí hasta aquí Me la pela No sería mala, eh Un puente de mil bloques Ya toman por culo Voy a intentarlo Otra vez a barco Y si ya no puedo Lo hago así Un puente de mil bloques ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Yo sí, ahí... ¿A qué te refieres? 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 ¿A qué te refieres?